Bien, comprobando, vamos allá, muy buenas, vamos a ir empezando, que esta semana para Tai Chi tenemos una buena teoría, la de los puños, la de los cinco puños, y así la gente que se vaya enganchando, hola Marcos, que hay, bueno, hey Padawan, muy bien, hola Gaila, te va a gustar hoy, vamos, boludia blanca, trae mi, muy bien Martín, ¿cómo vas? Hola Martínez, hola Duendina, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal vas? Muy bien, ¿tienes buen tiempo allí? Un poco revuelto, igual me tengo que meter si empieza a llover. Nada, no te preocupes que te esperamos. Me hace buena temperatura y como está cubierto, pues un poquito dado la chaqueta, pero bueno, todo bien. El gimnasio, en cuanto nos dejen, Tai Chi, yo creo que para final de junio, final, o perdón, de mayo, primera de junio, entonces cuando nos dejen, os vamos avisando, mientras hacemos estas clases con la teoría y todo, para que no os decaigáis y para que sigáis entrenando la flexibilidad, la fuerza, la coordinación y la cabeza sobre todo, muy importante, que el cuerpo, la cabeza tiene que decir mucho, no caigáis, no caigáis, hoy además vamos a tener una teoría muy bonita esta semana y las siguientes sobre los cinco puños. Entonces Raúl, hemos buscado a dos grandes maestros, la teoría de dos grandes maestros, uno es Yang Panhou, hijo de Yang Luchan, Yang Panhou, y el libro de Chen Xin, el libro del tesoro de los Chen. Y resulta que Chen Xin escribió un libro muy famoso que duró casi 17 o 18 años en recomponerlo, y él tiene una teoría muy importante ahí, muy importante, en el que va hablando sobre la relación de los movimientos, los puños y la vinculación con los trigramas y con el cuerpo humano. ¡Hola, Uwey! ¡Buenos días, sincero! Ahora, durante esta semana y las que viene, vamos a ir hablando de cada puño, de los cinco puños de Yang Luchan y su relación. Por una parte, lo que nos dice Yang Panhou, y por otra parte, la simbología que representa el movimiento de los Chen, el puño. Hoy vamos a hablar de Pan Lan Chui. ¿Vale? ¡Muy buenas! ¡Hola, Federico! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días, chicos! Porque esa teoría, esa teoría es muy complicada, y muy poca gente te la sabe explicar. Entonces, cuando indagas sobre estos grandes autores, y te pones a practicar, es cuando los sacas. Solo practicando los vas a sacar. Pero le hemos metido ahí la filosofía del I Ching, que son los hexagramas. No los trigramas, sino los hexagramas. Completos. Porque al mirarlo entre dos, va a ir apareciendo. Entonces, vemos que ya se ha ido incorporando la gente, que ya tenemos, por un lado, claro, por Facebook y por otro lado, vamos teniendo gente, le vamos a explicar el movimiento. Entonces, hemos hecho la forma de Wu Xin Chui. Wu Xin Chui forma los cinco puños de la estrella. Porque Chui también puede significar la estrella. Por eso, mucha gente no lo ve. Solamente ve una relación de artes marciales, pero el trasfondo de Tai Chi no es eso. También tiene medicina y también tiene astrología. Por eso, lo de la vinculación con los hexagramas. Entonces, en esta forma, mira, Yang Panghou dice, Pan Lan Chui, Pan Lan Chui, que es desviar, parar y puñetazo. Esto está en el uso de las muñecas en la lucha. Cuando mi muñeca derecha fue agarrada por la mano izquierda del contrincante, yo la presiono hacia abajo rápidamente con fuerza, con mi mano izquierda, mientras tanto, bajo el torso y tiro su mano hacia abajo, con la fuerza que viene de bajar el cuerpo. Que eso es hundir. El Chi Ku. El Chi que se hunde en la cintura. Para que el contrincante se agache. Y de este modo, yo puedo sacar mi muñeca derecha y golpear su barbilla. Y golpear su barbilla. Para eso, debo de presionar la mano del contrincante con una fuerza de tensión, con la mano izquierda, justo cuando suelta mi mano derecha. Justo cuando suelta mi mano derecha. En el estilo de los Chen, este movimiento está asociado con Yang Shou Han Shui. ¿Ves que te lo da así? Y en el de los Yang, te lo da así. Eso dice Yang Wu-chan. Y ahora, el libro de Chen Xin dice, el significado simbólico de la postura. Buenas tardes, Xochitl, mi prima desde Francia. Ni hao. Muy bien. Ni hao. Entonces dice, el significado simbólico de la postura, la postura de Yang Shou Han Shui, se corresponde con el hexagrama Chen, el 51, el trueno. El trueno. El trueno. Marcado en hexagrábano. Sí. Dice, ese es símbolo del movimiento súbito. Movimiento explosivo. Cuando el trueno finalmente sale, para formar los dos símbolos dobles. Por eso el 51 es Chen Chen. El doble trueno. Por eso este movimiento es muy potente. Y tiene que ser, por eso el estilo Chen lo clasifica como con mucho Fachin. Controlado el Fachin, pero con mucha energía. No es un trueno así. Suba. Vaya trueno. ¿Vale? Lo vamos a caracterizar. Dice, cuando las partes superior e inferior del cuerpo se asocian con el trueno, nadie puede acercarse al cuerpo. Sus potentes ataques con la mano, con la mano es lo que lo destroza. Entonces, esta es una manifestación directa de todas las fuerzas del cuerpo, tanto arriba como abajo. Por eso arriba Chen y abajo también es Chen de trueno. ¿Eh? ¿Sí? Tan fuerte como el trueno. Y luego el movimiento, dice, como dice el proverbio, el movimiento como un trueno tan pavoroso que aterroriza a todas en 100 millas. En 100 millas. Y entonces habla del sonido y de la fuerza que tú tienes que imprimir, para que cuando te vean, dice, ah, tiene mucha energía. Como el trueno. Entonces, este es el significado simbólico de Yang Shou Hongzui, y ello determina su estilo de ejecución. Pero, ¿de dónde proviene la fuerza o energía del ataque de Yang Shou Hongzui? ¿De dónde? Y dice Chen Xin, Esto surge del pie derecho que pisa con fuerza en el suelo, lo que activa la energía Xin, para que suba por el talón derecho, por la pierna derecha, hasta la zona de la entrepierna, en el pubis, y sube, y la columna, subiendo y agrupada, hasta el hombro derecho, para recorrer la parte exterior del brazo derecho, hasta el puño. Quiere decir que desde abajo, hasta arriba, se canaliza toda la energía hasta el puño. Subiendo ese Xin, esa energía, desde el suelo. Por eso, el ataque se crea, utilizando esa fuerza, es, de hecho, totalmente dependiente de la movilización de la fuerza, desde el talón del pie, hacia arriba, por el resto del cuerpo. El mecanismo para que, esta movilización se encuentra, en la mente y corazón, en la concentración, y en la energía del corazón. Con fuera, no, una energía apagada del corazón, no, no vale. Lo que causa, que Chongqing, el chi verdadero, perdón, el chi central, el chi central, surja desde Tan Tien, para alcanzar la mano. Entonces, recorriendo, por ello, todo el cuerpo, e implicando a todo el sistema, de los recursos corporales. O sea, arriba y abajo, se ven implicados, en este movimiento. Este es el verdadero origen, de la fuerza liberada, de los oponentes, de cerca, o desde lejos. Pues yo puedo hacer un chen, de corto, o de largo, que es en el caso, de Yang Sogongui. Entonces, ves, son dos teorías, en la cual, dos grandes maestros, te explican, por un lado, como la energía filosófica, pero que implica, la energía de las artes marciales. Y el otro, te lo explica, en el sentido práctico. Porque el sentido práctico, era cuando alguien me agarra, ¿qué tengo que hacer? Tengo que unir, unir, y luego luchar. Y entonces, le hacen la contra. Por eso, como Pan Lan Chui, cuando él me agarra, dice, yo le aparto. Le hundo el brazo, y penetro hasta el fondo. Y Yang Pan Ho, te explica el cómo. Sin huir, solamente rechazando, el movimiento, de pleno. En esa teoría, por eso la forma, la forma, nos va diciendo, que no es solamente, aprende de la forma, sino ahora, sácale, el intrínguli de la forma. Por eso dice siempre, Yang Pan Ho. Y al final, aquellos destinados a ser maestros, tendréis que averiguar, las aplicaciones marciales, del Tai Chi Chuan. Porque conlleva, la gran energía que tiene. Porque si tú aplicas, la lucha, aplicas también, la fuerza. Condensada, o, digamos, unificada. Sabes, cuando tiene más fuerza, cuando menos. Y la dosificas tú, creando por ello, esa energía del Tai Chi Chuan. No es un Tai Chi Chuan así, esotérico y caído, no. Eso es engañoso. ¿Vale? Mañana, mañana, diremos, la de Chou Tichui. Por eso, cada día vamos a dar una, porque has visto, todo lo que nos ha dado ahora, para pensar. El maestro Yang Pan Ho, por un lado, es muy profunda, por eso, cuando tú te cojas ahora, el hexagrama, el 51, de Li Qin, y lo que tiene el hexagrama dentro de eso, porque luego se puede subdividir en tres partes más. ¿Está molado, no? Vamos allá. Vamos allá, pues vamos a tener. Bueno, escucha, realizamos otra vez las prácticas, y ampliamos, los movimientos combinados, los vamos a ir sacando ya. Vamos a hacer un poquito solo de calentamiento, y le vamos a dedicar más, más, a los ejercicios combinados. Para que la gente vea. Hay una pregunta del amigo Freddy, desde California. Muy bien. Freddy. Hace una pregunta, por ahí. Sí. Es cierto, Freddy. El Xi se canaliza, hasta el movimiento de ataque, y donde tú lo dirijas. Y lo diriges a codo, a puño, a la pierna, todo eso está enfocado. Por eso dice, y tú diriges el Xi, donde va el movimiento. Ok. Venga. Vamos allá. Brazos. Bueno, han sido diez minutos interesantes. Por eso... Tengo mucho contenido. Claro, por eso te decía yo, de irnos introduciendo, porque estas teorías son muy complicadas. Y cuando explicamos los movimientos de antiguos maestros, es muy complejo. Nada, mucha gente no lo sabe. Y intento darte detalles completos de los maestros. Bueno, hacia atrás. Hacia atrás. Para que todos ya tengáis batería suficiente para pensar. Porque la técnica de Tai Chi, da mucho, mucho que pensar a la hora de ejecución. Vale. Lupi. Cintura. Vale. Mover la cintura. Y aunque hemos utilizado a los... ¿Has visto que hemos utilizado a dos maestros totalmente diferentes? El hijo de Yan Li-chan. Dos familias. Y Chen Xin. Y sin embargo, cuando lo piensas un poco, los dos tienen una idea común. Llegan a las mismas conclusiones. Aunque estén un poco peleados. No pasa nada. Pero... Porque ellos piensan en cómo se practica Tai Chi. Cómo sacar la energía de Tai Chi Zhuang. No solamente en una ejecución. Vale. Rodillas. Vale. Otro lado. Porque ahora debemos de perfeccionarlo. Debemos de perfeccionarlo. Raúl. Sí. Porque si no, no le sacas el contenido. Yo conozco a un alumno directo de... de uno muy famoso también. Que es... Joder. Hun Chun-sen. Hun Chun-sen. Hun Chun-sen de... Es el primer alumno de Chen Fa-ke. Y él era de Santong. Pues yo conocía a un alumno suyo directo. Muchos años. Y Hun Chun-sen... es de las personas que te hacía practicar mucho y te pregunta... ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Importante. ¿El rey del Tai Chi a él? ¿Cómo era el apodo de Hun Yun-sen? A ese le llamaban el rey del Tai Chi. ¿El rey? Tú fíjate que para que toda la familia Chen le llame el rey del Tai Chi, en China se le llamaba así. Y él daba clases en la Universidad de Santong. Es porque su teoría y sus escritos eran muy buenos. Y su práctica también. Era pequeña, era redonda. Incluso se dice que Chen Fa-ke mandaba a su hija en el verano con Hun Chun-sen para que estudiara con él. Tenía que tener mucha confianza en él. Sí, y aparte que también era muy listo. Hun Chun-sen escribió varios libros y muchas tesis. Y luego fue director de BUSU del área de Tai Chi de la Universidad de Santong. Esto aproximadamente en los años 50-60, ¿verdad? Sí, 50. Año 50. Porque él ha muerto en el 96 o 95. Por ahí murió en el 96. Murió el maestro Hun. Ya con 95 o 96 años. Vale. Estiramos cuárdices porque vamos a ir a formas hoy. Aprieta bien. Crece la rodilla. Y yo sé que a mi salud no le gusta mucho la teoría. Yo tengo mucha gente, ingenieros y eso, que le gusta mucho, mucho el tema de historia de Tai Chi Suan. Y luego las teorías profundas. Y esta creo que les ha encantado. Sí, es que es una característica propia del Tai Chi. Tiene mucha historia y mucha filosofía dentro. Claro. Porque es un sistema para entrenar. Pero que beneficia al cuerpo y a la mente. Por eso es decir, no están separados. No están separados. Y por eso el ejercicio le llamaron Nei Chia Chuan. Porque el ejercicio viene desde dentro. Viene desde la mente. Por eso es el trabajo de Nei Chia. Cuerpo interior. Desde el interior. Vale. A ver. Revisamos la patada de Usin para soltar articulaciones. Y nos metemos con pan manchuy el primero que hemos hablado. De acuerdo. El primero. Para irle sacando un poco de punta a las colocaciones. Ok. Vale. A las colocaciones. Y que luego ya vosotros, porque luego ya vosotros vayáis en los entrenamientos vuestros, vayáis sacándole también contenido. Ok. Muy bien. Venga. Me pongo al fondo. Mira. Manos a la cintura. Y hago. Giro. Y ahora. Patada. Engancho. Uno. Giro. Rotación. Hago la de Usin ahora. Uno. Dos. Rotación. Abro. Y ahora. Uno. Dos. Repetimos. Vale. Yo voy a hacer hasta el pasillo más o menos que veo. Que podéis verme las piernas. Y ahora. Bueno. Vario a 45 grados. Me agacho un poco. Ahora patea. Recojo. Y engancho. Y ahora mira a la rodilla. Uno. Subo. Abre peso. 45 grados. Patada. Y lo mismo. Giro. Balanceo. Patear. Y engancho. Este ejercicio puede estar clasificado. Dentro. Dentro de los ejercicios que llamamos. Chan Shichin. Enrollar la seda. Está clasificado en esos tipos. En ese tipo de ejercicio. Por eso. El tiempo que le dediques. Es para mejorar las articulaciones. De tren inferior. Y la altura. Depende. De la calidad física. De la cantidad física que tú tengas. Si tengo buena física. Bajo que no. Arriba. Y suave. Sin problema. Me parece mucho a las rodillas. ¿Verdad? Así como. Claro. Es que esto lo usa mucho. La gente de la montaña. Porque les da mucha vitalidad. Y mucha energía a las piernas. Y las mantiene bien. Lubrificadas. Esa era la idea. Espera. Que le pone una cosa. Muy bien. Es que tengo aquí. El apunte. Porque a mí me gusta daros los apuntes bien. Con la cabeza. No con los pies. Claro. A mí me gusta deciroslo bien. Y que vosotros. Podáis. Verlo. Al contenido. Bueno. Previsamos. Pan and sweet. Mira. Cuando tú haces la forma. A ver. Un. Dos. Tres. Ahora. Por dentro. Uno. Dos. Y ahora mira. Para abajo. ¿Vale? Cuando lo tengo al frente. Con el talón. Para abajo. Y puño. ¿Te acuerdas lo que decía. Yang Panhou. Que yo con mi mano. Con mi mano izquierda. Le hundo. Y le pego con el puño. Entonces. Lo primero es. Desviar. Luego. Lo hundo. A ver. Pum. Entonces. Un. Dos. Y sale el puño. Y se te queda colocado. A la altura del codo. No a la muñeca. Y así. ¿Ves? Como hace un cuadrado. Hace un cuadrado. En el pecho. Exactamente. Eso es. Así se hace. El cuadrado. De una técnica. Se hace el cuadrado. En el movimiento. Al un día. Pum. Sale justo. En el pecho. En el corazón. Piden que te marques. La mano derecha. Por aquí. Para tener una referencia. Es verdad. Pues siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Me motivo tanto con la clase. Que se me olvida. Vamos allá. Sí. Es verdad chicos. La derecha. También sería conveniente. Trabajar el otro lado. Aunque. Suele salir. En las formas. Con el puño derecho. ¿Verdad? Pero si fue. Trabajar con el puño izquierdo. También ayuda. En los ejercicios de chipengong. Cuando es un ejercicio combinado. O sea. Suelto. Se puede. Se puede. No sé si has oído la teoría. Easy. Easy.